¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por mí, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Oh, no, 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 no andan Nadie te ama ni que amara Nadie te ama ni que amara Es tu amor como yo Es tu amor como yo Nadie me ama Gracias por ver el video En tu enfermedad Estás llorando Y en tu dolor ¿Qué estás pasando? Aunque la promesa tardar Dios te la cumplirá Solo sigue tú creyendo Que Dios hoy te levantó Solo sigue tú creyendo Aunque la promesa tardar Dios te la cumplirá Solo sigue creyendo Que Dios hoy te la cumplirá Que Dios hoy te la cumplirá En tu enfermedad Estás llorando Estás llorando Estás llorando Y en tu dolor ¿Qué estás pasando? Aunque la promesa Aunque la promesa tardar Dios te la cumplirá Solo sigue creyendo Solo sigue creyendo A ti la promesa tardaré Dios te la cumplirá Solo sigue creyendo Que Jehová te la cumplirá A ti la promesa tardaré Dios te la cumplirá Solo sigue creyendo Que Jehová te la cumplirá Y volando en el campano Él mostró su amor por mí Todo peso de pecado Su Dios te caló Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él, fue por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da lavar Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre Sangre de Jesús Sangre que me da lavar Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús ¡Gracias! Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestra ambulancia Y fue herido Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre El pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre El pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre Sangre de Jesús Sangre que me la 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 Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me revive Preciosa sangre Que viene O si quiero verle Nos fuimos Arranca 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 Voy feliz a un dulce hogar Por fe en Jesús Y luchando A traer Almas a la luz Tardos encendidos Vienen contra mí Más yo sé Por la fe Venceré aquí O si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo a par Todo mi pesar En servir al Salvador Por los valles Por los valles voy Donde muchas sombras hay Más seguro estoy Muchos triunfos Contendré Nunca faltará Mi Jesús Es la luz Él me sostendrá O si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día En aquel gran día Yo he de cantar Mi temor Voy feliz Al dulce hogar Por Jesús Y luchando A traer Almas a la luz Tardos encendidos Mil Vienen contra mí Más yo sé Por la fe Venceré aquí O si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro 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 Yo he de cantar, ya pasó todo a pan, todo mi temor O si quiero verle, ver al salvador Quiero ver su rostro, lleno de amor En aquel gran día, yo he de cantar Ya pasó todo a pan, todo mi temor O si quiero verle, ver al salvador Quiero ver su rostro, lleno de amor En aquel gran día, yo he de cantar Ya pasó todo a pan, todo mi temor Qué triste es la soledad Cuando no tienes amigos Qué triste en la vida andar Cuando has perdido el camino Cuando no tienes a nadie En quien puedas tú confiar Cuando no tienes a nadie A quien puedas tú amar Qué triste es la soledad Qué triste, qué triste, qué triste es la soledad, cuando estás frío y sin abrigo. Qué triste es tu voz alzar, y nadie presta su oído, cuando te ven que has caído, y nadie extiende la mano, cuando estás triste y herido, y no comprende el hermano. Qué triste es la soledad, qué triste, qué triste, qué triste es la soledad, qué triste, qué triste, pero yo sé de un amigo, que te ama de verdad, que si estás triste y herido, puede tu vida sanar. Jesucristo es ese amigo, que nunca te fallará, Él sabrá escuchar tus penas, y llenarte de su paz. No andarás en soledad, ni triste, y sin amigos, tus pasos guiará al andar, su luz brillará en tu camino. Jesucristo es ese amigo, que tú anhelas encontrar, Él sanará tus heridas, y con su amor las cubrirá. No existe la soledad, no existe la soledad, porque Él camina contigo, sí, camina contigo, en la tempestad, camina contigo, en la oscuridad. No existe la soledad, no existe la soledad, no existe la soledad, no existe la soledad, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que saltar. Salud mediocre, Dios de los cielos, te harían bien. ¡No se merece la soledad. No existe la soledad, no existe la soledad. Tú padeciste mi vida, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti Dios de los cielos, te quiero adorar, quiero saltar El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que saltar Santo eres, el poder de mi volado El Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón Lléname de tu unción, el Espíritu de Dios Lléname de tu unción, sana mi corazón Santo podero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el universo, el universo Te tiene que adorar, te tiene que saltar Santo eres, el universo, el universo, el universo, el universo Te tiene que adorar, te tiene que saltar El universo, 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 el Santo cojero, te quiero adorar, el universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo, Dios de los cielos, el universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo, Dios de los cielos, el universo te tiene que adorar. Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer. Que todo en la vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Tú eres la dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil vivir. Tú eres el pan y el agua que alimentan mi mujer. Tú eres amigo del pobre y el rico también. Tus sendas son sendas de vida, camino hacia la eternidad. Y aquel que por ellas camine no se perderá. Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser. Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser. Tú eres un don sin igual, camino la vida y verdad. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres Jesús, todo esto eres tú. kr. Tu eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres Dios, salvación para la humanidad. Tú eres tu. Sonido Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres un dulce igual Camino a la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Todo esto eres tú Jesús Mi luz, mi paz Música Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Te adoraré Te adoraré Te adoraré Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Aunque no Aunque no pueda Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está Siempre está Siempre estás volando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Jesús, así eres tú Oh, Jesús Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Así eres tú Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo Les mando un abrazo bien fuerte Que Dios los bendiga Y fue un gusto poder estar con ustedes Este ratito desde su casa Es tu amor La garantía de mi entrada y mi salida Es tu paz El alimento que le inyectas a mis días Es tu gracia Bendita gracia Compañera de mi andar Es tu palabra La que me impulsa a intentarlo cada día Es tu mirada El sol que alumbra en mi ventana en la mañana Y me hace comprender Y no hay duda que siempre me amarás Porque tu fidelidad Es para siempre Permaneces por siempre El cielo y su vulgor La tierra y su color Todo pasará Pero tu favor Para siempre Ahí estarás Para siempre En ti segura estoy Que todo estará bien Porque tu fidelidad Es la que me sostiene Para siempre Es tu perdón Es tu perdón El paraguas que me cubre en la tormenta Es la pasión Con la que me levantas cuando caigo Es tu gracia Y yo te doy las gracias Por aceptarme como soy Y no hay duda que siempre me amarás Porque tu fidelidad Es para siempre Permaneces por siempre El cielo y su vulgor La tierra y su color Todo pasará Pero tu favor Para siempre Ahí estarás Para siempre En ti segura estoy Que todo estará bien Porque tu fidelidad Es la que me sostiene Y no hay duda que siempre me amarás Porque tu fidelidad Es para siempre Permaneces por siempre Permaneces por siempre El cielo y su vulgor La tierra y su color La tierra y su color Todo pasará Pero tu favor Pero tu favor Para siempre Para siempre Ahí estarás Para siempre Por siempre En ti segura estoy ¡Suscríbete! 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 Yo sé que ha venido la lucha y la prueba de tu vida Pero hay alguien que no te deja y no te abandona En su nombre es Cristo Con sentimiento, pacto divino Aleluya, Señor Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto morir, te he visto llorar muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios, tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad y en tu sufrir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque has sido duro en el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me despreciando tu casa Borlándose de lo que es santo Y a tí ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria tu voz yo quiero oír, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu lección, de ti me acordaré, la llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Señor, habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar, no me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte, cuando el sacerdote se derrama, y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír, Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu lección, de ti me acordaré, la llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar, no me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte, cuando el sacerdote se derrama, y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar, no me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte, cuando el sacerdote se derrama, y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstame tu gloria, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Hablame 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 Tócame con brazos de tu altar Hablame Hablame En aquí diré A tu me llamar Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe Desmayaba Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase por el valle De la sombra y muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Ven a descargarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Me recibes en casa Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Te persigo